Este martes continúa el camino de la H en la CONCACAF Nations League con el partido ante Jamaica. Y en el canal Deportes TVC seguimos con nuestra pasión en modo selección con la actualidad y los análisis en todos nuestros programas durante todo el día. A la una de la tarde, Deportes TVC Noticias te traerá lo último y más relevante previo al partido. A las dos recordaremos el triunfo de la H ante los Reggae Boys rumbo a Brasil 2014. A las cinco de la tarde, un programa especial de las dueñas del balón enlazados con TSI. A las seis llega, ida y vuelta y calentamos el partido con todo el análisis e intensos debates. Para que a las siete de la noche comience la antesala en directo por TSI y también por Canal Deportes TVC. Para que no te cambies y cerramos a las diez de la noche con todo el análisis de lo que dejó el partido y las conferencias en vivo desde el Nacional. Este martes en Canal Deportes TVC nos ponemos en modo selección. Todos con la H, unidos por una misma pasión. Ya estamos en claro, cable color y en más de 45 cable operadores a nivel nacional. Si aún no lo tienes, solicítalo ya a tu operador de cable. Volveremos, volveremos, volveremos a celebrar juntos.